¿Qué es el colegio Bachiller Alonso López? Estamos en el colegio Bachiller Alonso López con un grupo de madres y con nuestra compañera Issa, secretaria general de Podemos. Aquí detrás van a ir unos huertos de ocio. En muchas ciudades de Europa se hacen huertos comunitarios. Hay que diferenciar entre huertos comunitarios y huertos de ocio y aquí se ha decidido hacer unos huertos de ocio que no es lo mismo que hacer huertos comunitarios que lo deciden los vecinos y las vecinas donde lo ubican y son ellos quienes lo gestionan. Este no es el caso. Son huertos que el ayuntamiento organiza y el ayuntamiento directamente administra dándoselo a la persona que estima o que tiene el baremo para dárselo. Bien, estamos aquí con la compañera Inoa, Eva Irut y nos van a explicar por qué este grupo de madres principalmente están en contra de esta ubicación de estos huertos. Porque hay que dejar claro, Eva, que no estáis en contra de los huertos en sí, sino de la ubicación de estos huertos en este espacio al lado del colegio. ¿Por qué estáis en contra? Correcto. Para nada, lo primero dejar claro que no estamos en contra de los huertos urbanos, que es una idea que nos gusta, que no nos molesta. Lo que estamos en contra es de que estén ubicados a una zona tan escasa del patio infantil de nuestros hijos. Decir también que somos representantes de un grupo de padres, que hay padres del colegio que están a favor de este tipo de huertos, pero que sí que somos muchos los que estamos preocupados sobre todo por la seguridad de los más pequeños. No nos parece correcto ubicar una valla, como veis aquí, a dos metros escasos de la valla de infantil, donde se puedan acercar los pequeños, donde haya jetreo de adultos. Bueno, consideramos que no es una ubicación idónea para este tipo de huertos. Así se lo hicimos saber al alcalde y al ayuntamiento antes de que terminara el curso, básicamente lo que nos dijeron es que ellos sí consideran que esta parcela es idónea para este tipo de huertos y poco más. Ahora estamos intentando, ya que empiezan las obras, y todos los padres han podido ver la cercanía y que consideramos que es peligroso por un tema de pesticidas. Además, básicamente el ayuntamiento y el alcalde lo que nos dicen es que los pesticidas obligatorios tienen que ser ecológicos, pero claro, nadie va a venir aquí a controlar todos los días el tipo de pesticida que se usa. También estamos preocupados por plagas de insectos, va a haber bastante más insectos. Los niños pequeños, como sabéis, tienen un alto número de alergias en el que se puede incurrir simplemente por el hecho de que aquí tengamos más avispas de lo normal. Y luego, como todos los padres de todos los colegios, y en este caso de Alcobendas, lo que queremos es que a la salida de nuestros niños tengan una zona de ocio, de esparcimiento, un parque, una zona adecuada para ellos, no un huerto. El ayuntamiento, por ejemplo, ¿qué os ha contestado? ¿Qué os ha dicho el ayuntamiento cuando os ha dirigido a él con esta petición? Pues básicamente el ayuntamiento se cree que lo hace bien. O sea, no nos ha tenido en cuenta para nada, no ha hecho una consulta a la ciudadanía, no ha consultado si esto está bien en este sitio o no. Todas las respuestas son iguales, que los niños van a estar seguros. De hecho, nos han dicho que hay 20 metros de la valla al colegio que hay espacio suficiente, junto con este terreno y ese que hay ahí. Son más de 700 niños los que vienen desde el colegio. En el caso de que haya que desalojar el colegio, dudamos que este espacio sea suficiente para todos los niños que hay aquí en el colegio. Y básicamente nos repiten todos los días lo mismo, que está todo seguro, que no nos preocupemos, pero no tienen intención de echarse para atrás. O sea, no nos escuchan para nada. No convence lo que os dice el ayuntamiento, ¿no? No, no nos convence para nada. No nos aseguran cómo se va a controlar el tema de uso de pesticidas, no nos aseguran cómo se va a controlar el tema de flagas en los huertos. Nos insisten en que este callejón que nos han dejado mide un metro y medio, con lo cual cumple la normativa de seguridad, pero aún así nosotros consideramos que un callejón de dos metros en ningún caso es adecuado para que 600 niños o más, porque son más de 600, salgan del colegio. Insistimos en que lo que queremos es un espacio del que los niños puedan disfrutar. No nos aporta ningún beneficio. El alcalde no ha sido capaz de decirnos ni un solo beneficio para los niños del colegio en relación con los huertos de juan. Bueno, Isa, por ejemplo, ¿qué te parece esta papelera? Porque parece que va a estar dentro de los huertos. ¿Cómo lo denomina esta papelera aquí? Pues es donde tanto la papelera como las farolas, el mobiliario urbano que se está dejando dentro de la zona de huerto, creemos que es un desperdicio de dinero y que es difícil explicar para qué van a utilizar estas farolas y esta papelera dentro del huerto urbano. También desde Podemos Alcovenas queremos pensar o criticar un poco por qué este huerto se hace en este colegio, particularmente habiendo todavía más solares hacia abajo, que no molestaría nada la zona de influencia del colegio, y criticar por qué se elige un colegio público para hacerlo. En otros colegios concertados de la zona tienen zonas verdes, zonas de ocio para los niños y las niñas del colegio, y en este caso se ha elegido esta ubicación, que es un colegio público. Nuestra propuesta es ubicarlo en otra zona, ubicarlo un poquito más abajo, que hay solares suficientes, o incluso en la zona de los carriles, una zona de influencia medioambiental con un valor súper alto, súper importante, en el que quieren edificar. Bueno, Inoa, también nos decís que todos los chopos, los plátanos de zombra que habían en la zona, han sido talados por parte del ayuntamiento. Sí, sí, han hecho una masacre directamente, árboles que tenían más de 15 años, de hecho hace poco también plantaron árboles, todos se los han cargado, nos han dicho que por la naturaleza del árbol no se podían trasplantar, eso en una primera contestación, en una segunda contestación, como hemos insistido con el tema de los árboles, porque nos parece un poco desastre, nos han dicho que los han trasplantado un poco más abajo, cosa que lo dudamos, no nos lo terminamos de creer, y ya no son solo los árboles de aquí, es que son árboles de ahí, árboles de aquí, árboles de esa parcela. Nos dicen que nos lo van a condicionar todo muy bien y muy bonito, nos lo van a poner verde, nos van a poner banco, nos van a poner pérgolas, nos lo quieren adornar todo, pero sinceramente nos parece que nos están tomando el pelo, porque si a consecuencia de que yo tenga sombras, que no lo sé, que lo dudo, o bancos, o esas pérgolas que nos dicen, yo tengo que aguantar estos 80 huertos aquí, no nos parece bien, la verdad. Está claro que esto es que produce, porque no hay una participación ciudadana anterior al hecho, y nos consultan, en este caso, a las madres y a los padres de este colegio, y a los vecinos de la zona, ¿no? Efectivamente, ellos solamente se excusan en que han tenido mucha demanda por parte de vecinos, que supongo que será generalizado en Alcobendas, no solamente de la zona norte de Alcobendas, y ellos se excusan diciendo que hay una demanda de huertos. Nosotros entendemos esa demanda, pero lo que no entendemos es que esos huertos, esa ubicación sea justo aquí, delante del colegio. Muy bien, pues ayuntamiento, escucha. Eva, por último, lo que estáis, vuestra alternativa, lo que estáis proponiendo, es que se haga un parque lineal, que se aproveche que han comenzado ya estas obras y que se haga un parque lineal, ¿no? Eso es, una zona de esparcimiento, una zona que los niños cuando salen del colegio puedan quedarse a merendar, quedarse con sus amigos, con sus familiares un ratito, y que además no solo lo puedan usar los niños del bachiller, sino que lo puedan usar los niños de todo este barrio, de Valdelas Fuentes y de Fuente Lucha. Y bueno, recordar al alcalde y recordar a este ayuntamiento que o bien en los carriles o bien en Fuente Lucha todavía hay un montón de parcelas que actualmente son descampados y que además creemos, estamos convencidas, de que los hortelanos estarían mucho más a gusto en una zona donde no haya tráfico, donde no haya edificios, es decir, donde estén realizando esa actividad que a ellos les gusta y les encanta, más cerca de la sierra o más cerca del campo, no en plena ciudad. Pues a por ese parque. ¡Suscríbete al canal!